¿Me olvidé de habilitar esto? ¡Hola, gamer! ¿Qué tal están? Bienvenidos a unos videos más para el canal Nueva video de reacción de Dragon Ball Super Lo estoy subiendo tarde y... Me enteré tarde, disculpen Pero hoy andaba súper ocupado Festejando el Día del Padre acá en Argentina Así que supongo que lo estarán viendo el lunes Pero no importa, feliz día a todos sus padres Que lo hayan podido disfrutar bien Yo soy Tito Don Game No voy a meter mucho, pero ayer no vamos con la video de reacción de una vez ¡Ah! Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos Los dejo con el video Este episodio es justamente el día de hoy Así que, qué irónico Por eso no pude, no tuve tiempo Puedes intentar suscribirte lo más antes posible el video No sé Estaba viendo si estaba muteado Ok, no lo voy a cortar eso porque es gracioso Bueno, qué decir Primero estoy súper congestionado Estoy con muchos mocos Me pica un poco la banda Pero estoy bien, estoy bien Estoy cansado, de hecho Con pocas ganas Pero no pasa nada El próximo video de Naruto supongo que lo voy a sacar el jueves Para que haya una buena distancia entre este video y el video de Naruto Que más decirles Tengo que bajar el volumen a esto Porque si no Cosa de la hueá Espero que haya podido pasar un buen día Hoy Espero que cuando estén viendo esto Les pueda levantar el ánimo No sé qué va a tratar este episodio Lo único que me acuerdo es que Vegeta había reducido una nueva transformación Y Goku estaba siendo apalizado O aplastado Totalmente por Black Y... Y eso Uff Me había olvidado que había salido Broly en un momento Y tenemos que saber quién es el hombre mas carado Piriri Tiriri 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 Dale, nomás Colé, intro Cajajin Rose Versus el L OK La Super suetrucción del Planeta El planeta bichita, el planeta bichita, what? De hecho fue justamente en esta escena donde sabíamos que ver el último episodio hace un mes ¡Suelta mi cacarota! ¡Suelta mi futuro! Deja de cargarlo tanto como si fuese un gami ¡En serio! ¡Entonces tú, que se vio desde el momento del rey de la que se desvanece para que el peor no haya sido de la guerra! Por eso, ... ... ... la historia, yo estaba en contra de todo el mundo, y yo estaba en contra de todo el mundo obviamente no te lo van a mostrar todo porque estamos en super, estamos en tiempos actuales difíciles ¿What? ah, la transformacion esa fuerza no tiene que usar oh, desaparece desaparece, la cara bola de black ¿Nani? bueno oh, se recudrió justo te enfrentaste con este wupu en particular que sabe ya el ultra extinto ¿What? encima es la señal del ultra extinto hay que destacar eso, ni siquiera es el ultra extinto dominado, es la señal del ultra extinto así que BIM 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 PAM 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 ¿Cómo llegó más rápido que el ultra extinto en su espalda? Esa era buena pregunta, pero me recondré, es que vos eso circulo wow Pásale a los bomberos, porque esta pelea va a ser intensa, por lo que se ve ¿Yo puedo ir más allá? ¿Qué te estás refiriendo? Pásale a los bomberos Ah, voy a romper todo, porque sí, me pinto literalmente en dos segundos Pensé que lo quería como amigo, pero no, no sé qué puso Para el GGWP, están bastante jodidos Sí Capo, pero a vos también te vas a morir ¿Qué haces así? ¡Sell! 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 No te vemos desde hace años Desde hace años que no te vemos Estaba mucho que esperaba, me encantan los subtitulados de Sixta Calipoli Pero... ¡Sell! Toma ¿Vos? ¿Estás vivido? ¡Sell! 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 ¿Literal se murió? No, me la conté What? ¿Sell es de los buenos ayudando? ¿Sell volvió? ¿Sell lo vemos por fin con una animación nueva Totalmente, totalmente fresca y para que no sea en un trailer de héroes? Sino en una animación completa ¡Sell! 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 Ahora es muy bien! ¡Sell! 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 Bueno, es muy bueno! No le puedes ganarle ni de onda esta vez Pero decíme quiénes son, ¿y no me vas a decir quiénes son? ¿No me vas a decir quiénes son? Decíme quiénes son por lo menos, boludo. Ahora todas las visiones son reales. ¡Dame algo! Tirame una información, tirame un algo, boludo. Uy, el Final Fantasy y el Big Bang. El Final Fantasy y el Big Bang. ¡Big Bang Mission! Decíme quiénes son, boludo. Dale, media pila. No me puedes dejar así con intriga. Decíme qué quieres. ¿Quién es? Konareni. Siguiente episodio. Muy si, si. Dale Goku, ¿qué quieres? Otra cuestión. Otra cuestión. Super Dragon Ball Heroes. ¡Hokui no Senju vs Goku Black! ¡Hokui no Senju vs Goku Black! ¡Hokui no Senju! Para nosotros. Esa es una muy buena pregunta que se tendrá contestado seguramente en el próximo episodio de Super Dragon Ball Heroes. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Yo soy el Titan Games. Se me van cuidando. Bye bye. BYE Subtitulado. Subtitulado. Subtítulado.